... ...en un marco excepcional como es la Plaza de Santa María... ...en el centro de Linares... ...que va a ser sede durante este fin de semana... ...de un número importante de actividades... ...en torno a un hito que es importante cada año en nuestra provincia... ...hablar del aceite de oliva en Jaén... ...es hablar de economía, es hablar de empleo... ...es hablar de tradición, es hablar de costumbre... ...es hablar de medio ambiente... ...por eso la Diputación Provincial... ...crimos que fue una oportunidad poner en marcha esta feria... ...para poner en valor el tremendo esfuerzo... ...que ha hecho el sector del aceite de oliva... ...por el aceite de oliva de calidad... ...hoy vamos a tener la oportunidad de degustar... ...69 aceites de distintos municipios de la provincia de Jaén... ...aceites que empezaron a recolectarse... ...los primeros días de octubre... ...y que sin duda es una clara apuesta... ...por la calidad por parte de los olivareros... ...de la provincia de Jaén... ...olivareros a los que las administraciones acompañamos... ...tanto la Junta Andalucía como la Diputación... ...siendo conscientes de la importancia que tiene... ...para nuestra provincia... ...en este caso también agradecer al Ayuntamiento de Linares... ...su disponibilidad para poner... ...todas las infraestructuras a disposición... ...de la Diputación Provincial y de la Junta Andalucía... ...para que durante este fin de semana... ...Linares, sus restaurantes, sus tapas... ...sean el referente a nivel mundial del aceite de oliva... ...y además con una linarense de pro, Petra Martínez... ...que se va a convertir en la pregonera... ...de la cuarta edición de la fiesta del primer aceite... ...y también con la colaboración de muchos restauradores... ...de muchos cocineros y entre ellos... ...dos que, hermanos Torres... ...que sus orígenes también salen de Linares... ...la abuela de los hermanos Torres también... ...la abuela Catalina era de Linares... ...y sin duda, eso ha marcado la cocina... ...de estos dos grandes profesionales de la gastronomía. ¿Los aceites que hay aquí... ...¿ha habido algún tipo de selección o son? No, no, aquí no ha habido ningún tipo de selección... ...aquellos que los tienen oportunos... ...se podrán presentar al concurso Jaén Selección... ...que se fallará en los primeros días del mes de enero... ...pero hoy han sido de manera voluntaria... ...todos aquellos aceites tempranos... ...que se han recolectado en la provincia de Jaén... ...y que han querido participar en esta feria... ...los mismos, o una parte importante de ellos... ...también nos van a acompañar... ...el fin de semana que viene en el País Vasco... ...nos vamos a San Sebastián y a Bilbao... ...todo el fin de semana mostrando estos aceites... ...fuera de la provincia de Jaén... ...la primera vez lo hicimos en Valencia... ...la segunda vez lo hicimos en vivo... ...y en este caso nos vamos al País Vasco... ...después de haberlo hablado... ...con los empresarios del sector en la provincia. ¿Tenemos datos de la producción que ha habido aceite temprano? Bueno, los datos que tenemos es que han sido... ...bastantes más las cooperativas, las almazaras... ...que se han sumado a la recolección del aceite temprano... ...y eso es un dato que nos dice que el año pasado fue bien... ...que se pagó bien ese aceite de calidad... ...porque no hay que olvidar que el aceite temprano... ...la aceituna tiene un rendimiento graso... ...inferior al que pueda tener al final de año... ...o a principios del año que viene ¿no?... ...pero sin embargo los precios que se pagan por este aceite... ...es un precio que lo hace tremendamente competitivo... ...y ventajoso para nuestro olivarero... ...por eso creo que poner el foco... ...en que la provincia de Jaén no solamente... ...somos los principales productores... ...de aceite de oliva del mundo... ...sino que somos los principales productores... ...de aceite de calidad del mundo... ...es muy importante... ...y esta feria lo pone de manifiesto... ...una feria que tengo que repetir una vez más... ...no es que hayamos sido originales... ...desde la diputación de Jaén... ...lo que hemos hecho ha sido copiar... ...las culturas a lo largo de la historia... ...que cuando se iniciaba una campaña agrícola... ...era un hecho festivo... ...era un motivo de fiesta y se celebraba... ...por lo tanto Jaén como principal productora... ...de aceite de oliva del mundo... ...creíamos que tenemos que poner en valor... ...el inicio de la campaña. ¿Es cierto que este aceite temprano... ...todo se vende envasado... ...aquí no hay nada que se venda en el año? Sí, sí, evidentemente el aceite que se vende... ...de estas características... ...es aceite que se vende envasado... ...envasado y la experiencia que tuvimos en Valencia... ...el primer año donde se vendió todo el primer día... ...algunos aceitarios tuvieron que mandar vehículos... ...por más aceite a la provincia de Jaén... ...o el aceite que se vendió en vivo también... ...prácticamente todo el que se llevó... ...pone de manifiesto que este aceite... ...para muchos consumidores es una sorpresa... ...es una sorpresa cuando ven en el plato... ...ese aceite verde, 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 de verdad... ...con ese olor a tomate, con ese olor a césped... ...con ese olor a hierba recién cortada... ...con ese olor a higuera en muchos casos... ...y por supuesto ese sabor... ...ese sabor que no tiene nada que ver... ...con otros aceites de otras variedades... ...totalmente planas... ...que por ejemplo los de Jaén casi no nos dice nada. Por supuesto es el otro mensaje que queremos lanzar... ...aceite de oliva es no solamente gastronomía... ...es aceite relacionado con la salud... ...el estudio PREDIMES puso sobre la mesa... ...las bondades que el aceite de oliva tiene... ...para la prevención de enfermedades cardiovasculares... ...hemos hecho distintas acciones promocionales... ...las últimas en Estados Unidos... ...dos en Washington, en Nueva York... ...poniendo en valor el aceite de oliva... ...desde el punto de vista de la salud... ...seguimos trabajando de la mano de PREDIMES... ...en este caso el PREDIMES Plus... ...para demostrar lo que supone el consumo de aceite de oliva... ...en la prevención de enfermedades como la diabetes tipo B... ...o algunos tipos de tumores... ...creemos que es una oportunidad también... ...a un producto en el que la gente cuando consume productos... ...mira también el aspecto saludable... ...por eso es fundamental indicar la trazabilidad en la botella... ...insistir en el mensaje desde el punto de vista de la salud... ...y en esa tarea de la Diputación Provincial... ...estamos cofinanciando parte de los costos... ...que en JAE supone la elaboración del PREDIMES... ...de la mano de la Universidad. Es una alegría ver tantos medios de comunicación... ...cubriendo este evento que preparamos con tantísimo cariño... ...y es que el sector del aceite está sufriendo un cambio... ...enorme, enorme, en los últimos años... ...y desde la Junta de Andalucía queremos estar a la altura... ...y poder contribuir también a ese cambio. Una muestra, el evento que celebramos hoy... ...la primera fiesta del aceite, saben que esta es la cuarta... ...acudieron 18 expositores con aceites tempranos... ...hoy son 69, ¿no?... ...esta revolución quiere decir que muchísimos agricultores... ...muchísimos leicultores se han sumado a hacer aceites de calidad... ...aceites tempranos... ...y merece que la gente los conozca... ...que los compre, que los disfrute... ...y que además los celebramos, los sintamos como algo muy propio... ...esto es una muestra de lo que va a ser este mes de noviembre... ...porque la semana que viene tendremos también... ...la semana escolar del aceite y sus mundos... ...vamos a llevar a 217 colegios de la provincia de Jaén... ...actividades, desayunos saludables... ...y una serie de programas culturales también... ...que tienen que ver con cada una de sus asignaturas... ...para que conozcan lo que son sus raíces en la provincia de Jaén... ...y la significación que el aceite de oliva ha tenido... ...a lo largo de toda su vida... ...también estaremos pronto la semana que viene... ...en Bilbao, haciendo esto mismo que hoy pueden ver aquí... ...lo vamos a hacer en el centro de Bilbao... ...hay que agradecer la participación y la colaboración... ...de todos los productores que suben también a Bilbao con nosotros... ...que llevan su aceite allí... ...para que la gente lo pueda conocer... ...cada vez que una persona se para en un stand... ...le explican las cualidades de ese aceite... ...cómo debe tomarlo, algún consejo... ...le enseñan a catarlo... ...les aseguro que esas personas no vuelvan a tomar el aceite... ...nunca de la misma forma... ...la siguiente vez que compran un aceite... ...miren la etiqueta, miren la procedencia ¿no?... ...entonces yo creo que nuestra contribución es que si bien Jaén... ...siempre ha sido la provincia que más aceite ha producido... ...eso no hay ninguna duda... ...éramos los grandes productores de aceite... ...ya hemos conseguido también ser los mejores productores... ...hacer el aceite de mayor calidad... ...pero queremos también ser el origen... ...que la gente identifique que el mejor aceite proviene de Jaén... ...y por eso estamos hoy aquí... ...y por eso toda esta campaña que hemos organizado... ...durante el mes de noviembre. ...pues para Linares es una enorme satisfacción... ...que esta cuarta feria o fiesta del primer aceite... ...se celebre en Linares ¿no?... ...primero porque es algo distintivo... ...y algo y un motivo de orgullo... ...puesto que ya no solamente que nuestro producto estrella... ...sino que es un elemento clave en la economía de la provincia... ...y ya no solo por lo que se promociona... ...en la que como decía Paco, nuestro presidente de la diputación... ...hay que celebrar el comienzo de... ...como pasa con la vendimia... ...como pasa con cualquier tarea agrícola de gran dimensión... ...y que significa tanto para un territorio... ...pero es que además de promocionar el producto... ...y podemos contemplar cómo ha evolucionado... ...el producto estrella, cómo ha evolucionado el aceite... ...en cuanto a variedad y a cantidad... ...son 70 prácticamente, creo que 69... ...los tipos de aceite que hay ahora mismo aquí... ...aproximadamente, ocho productos... ...cuyo base y componente es el aceite... ...en cuanto a jabones y demás productos de estética y demás... ...por ello, pues, para nosotros es... ...una, como digo, una plena satisfacción... ...el que se celebre en Linares... ...el que acompaña el día desde luego... ...por desgracia no llueve y mira que la cosecha de este año... ...lo sigue necesitando una barbaridad... ...pero estamos encantados de recibir aquí ese esfuerzo... ...que ha hecho la Diputación en coordinación también... ...como es con la Junta de Andalucía... ...y sobre todo el esfuerzo que hay... ...donde se puede ver el esfuerzo que ha hecho el sector... ...por mejorar las calidades, por las variedades... ...y sobre todo por ese... ...el logro en la estética también del embarse... ...y sobre todo los pasos, los grandes pasos... ...que se están dando en la comercialización... ...que es una asignatura pendiente... ...que se ha tenido siempre en el sector... ...y que por lo tanto y además... ...con madrina como Petra... ...y padrinos como son los hermanos Torres... ...y otra serie de restauradores... ...de cocineros de gran prestigio... ...y de enorme profesionalidad... ...que son los que han colaborado también... ...en la cena solidaria que hacíamos ayer... ...para la Asociación de Niños con Cáncer Provincial... ...por ello, gracias a todos los que han contribuido... ...a esta gran fiesta... ...el público se encuentra... ...desde luego encantado... ...están desayunando pan y aceite... ...un hoyo, un hoyo para los que recuerden aquello del hoyo... ...y muchas gracias a todos los que han contribuido... ...como digo, a que esta gran fiesta sea un éxito... ...y como digo, la promoción del producto es fundamental... ...hay que hacerla... ...le decía Petra que en China están importando mucho aceite... ...también están plantando mucho olivar... ...por lo tanto, hay que estar en este sentido muy atentos... ...y a tenerles sobre todo en materia de prevención también... ...por los posibles problemas que pueda haber... ...de plagas y demás... ...porque hay que mirar mucho por este oro líquido... ...y este yacimiento, nunca mejor dicho... ...de empleo, de riqueza y economía... ...que tiene el territorio... ...por eso es, por lo que hay que estar muy atentos... ...no solamente como digo, al desarrollo del producto... ...y a la promoción del mismo y cada vez se porte más... ...y que tenga un precio digno... ...que permita la economía de los productores... ...pero que, ya os digo... ...hay una preocupación ahora mismo en el sector... ...y es algo que se palpa... ...y es la sileya fastidiosa y todas esas cuestiones... ...que en un momento dado, dan mucho susto nada más pensarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!